¿Qué es la palabra el diputado Néstor Pitrola? Gracias, Presidente. Creo que hoy tenemos la penosa tarea de debatir una ley que va al cadalso del veto presidencial directamente, directamente, quizás en cuestión de horas. Sorprende que casi no ha sido un punto de denuncia de los diputados que han defendido el resto de los dictámenes. Hay una notable unidad, como hemos visto pocas veces, entre la aprobación de una ley y su veto inmediato. Es un secreto a voces que hay un pacto entre el macrismo y el kirchnerismo esta noche para que pase rápidamente el mal trago, el Presidente veste esta ley y se dediquen a otra cosa. Incluso hay diputados que en los pasillos han denunciado lo que no denunciaron acá, que la cuestión del desafuero de debidos fue dejada de lado en función de este pacto. Quiero decir que la diputada Soledad Sosa cuando empezó esta sesión se hizo eco del reclamo de los familiares de la causa de 11 para que en una causa de responsabilidades políticas, en una corrupción de Estado que nos generó 52 muertes, no se usen los fueros parlamentarios. El Partido Obrero no está en ningún pacto y viene acá a defender su dictamen de minoría como parte de una lucha, de una lucha y de una agenda que no la pusieron las cúpulas sindicales, subjetivamente en silencio, ensordecedor en estos últimos días. Cuando más tendrían que estar pujando por la aprobación de una ley y de una ley en serio, con un periodo en serio, con un alcance a fondo para que sea el punto de partida de tantas luchas del movimiento obrero. Yo creo que en la agenda nacional lo pusieron los compañeros de Cresta Roja cuando fueron reprimidos tempranamente luchando por los 5.000 puestos de trabajo que habían perdido. La huelga descomunal de 80 días que llevan los trabajadores de Tierra del Fuego. En Santa Cruz en el día de hoy se han movilizado en Río Gallegos 10.000 personas. Son grandes luchas del movimiento obrero. La asociación bancaria comprendió que tenía que ir a un paro para reincorporar los compañeros. Y con más de un paro, parando la banca, con el poder que tiene la banca, uniendo a sus trabajadores, reincorporaron los despedidos del Banco Central y del Banco Provincia de Buenos Aires. No esperaron toda esta dilación parlamentaria que hemos tenido en 50 largos días. Nosotros venimos a defender un dictamen que fue presentado como proyecto de ley el 28 de diciembre del 2015. No habían venido las centrales aquí, no se había producido todo esto. Entendimos el rumbo del gobierno de Macri y salimos con un paquete de leyes que incluía también otros reclamos que quedaron inscriptos acá el 30 de marzo. Aumento de emergencia a los jubilados, derogación del impuesto de la ganancia en los salarios de convenio, el pase a planta de los precarizados que hoy son víctimas del despido en el Estado. La ola del despido está fuera de toda discusión. Un grupo de sindicatos ha estimado en 268 mil despidos en los últimos 5 meses. Y las 40 mil suspensiones que bien se marcaron acá recién en una intervención, están anunciando los problemas que vienen. Porque acaban de anunciar suspensiones las poderosas industrias siderúrgicas, hay suspensiones en la industria automotriz, Volváguez ha eliminado el tercer turno y discute si no eliminar el segundo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que no hay despido ni ola de despidos? Hay un ajuste cuya cara más brutal son los despidos. Y a las centrales obreras le dijimos cuando vinieron. El Parlamento es el lugar donde gravitan centralmente los lobbies patronales. El lobby de la mayoría trabajadora no es el más escuchado acá ni remotamente. Y estos 50 días de debate parlamentario que van a culminar en el veto del presidente Macri han sido el terreno de nuevos despidos. Llevamos un promedio de mil telegramas por día. Este es el escenario de este debate. Precisamente hemos tenido una cantidad de maniobras. Una fue la del presidente Macri, que convocó 200 empresarios en la Casa Rosada, les puso un papel que está hasta mal redactado. Dice, queremos comprometernos a no despedir en los próximos 90 días. Al otro día Mazalín echó trabajadores, una de las grandes empresas del país. El ministro Triaca me respondió que él decretó la consideración obligatoria porque Mazalín despidió al otro día. Bueno, entonces me reconoció que despidió al otro día. Y sobrevinieron despidos muchas grandes empresas, textiles, metalúrgicas, en Gold Corp, la minera de Cerro Negro. Es decir, es una truchada que firmaron de apuro 200 empresarios para respaldar el veto que espera esta ley que puede votarse esta noche. ¿Cómo vamos a dejar de señalar semejante atropello al Congreso y al Movimiento Obrero? Cuando digo Movimiento Obrero no me refiero a las cúpulas, me refiero a los sindicatos, a los trabajadores, al conjunto del Movimiento Obrero. En este lapso tuvimos también la maniobra del Frente para la Victoria en el Senado, que hizo la ley corta, que finalmente es lo que tenemos a debate como dictamen de mayoría. Una ley que es una aspirina para un cáncer, porque son 6 meses el primer día de vigencia. Cuando pasen 3 meses, tiene 3 meses. Y aquí se ha dicho, poderosas empresas, poner un mes más, 2 meses más, 3 meses más de indemnización, no es lo que le mueve el amperímetro. Es decir, se acortó de apuro una ley que tenía dictamen en trabajo hasta diciembre del 2017, acompañada por nuestro dictamen de minoría, y que tenía vigencia en el dictamen de mayoría de diputados desde el primero de marzo. ¿Cuántas familias se hubiera evitado que estuvieran en la calle, que estuvieran despedidas? Si hubiera ido para adelante rápidamente el dictamen que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. Hemos tenido una maniobra de senadores que nos llevó a esta discusión de esta ley cortita, de esta aspirina para el cáncer que estamos discutiendo esta noche. Luego tenemos maniobras ya de prostitución directa de la ley, porque cuando se empieza a colocar el problema de los subsidios de todo tipo, rebajas de aporte, subsidios del erario fiscal, de distinta categoría, al empleo joven, y aún algún tipo de desempleados mayores, se está promoviendo un empleo barato subsidiado que inevitablemente lleva a las empresas a desprenderse de los empleados que tienen antigüedad, que tienen derechos adquiridos, que tienen mayor calificación, que tienen mejor convenio, que tienen mejor salario. Esta es una idea de fondo. Acá hay una confluencia de ese tipo de planteos con la ley de empleo joven del Ministro Triaca, que ya ha entrado al Parlamento. Es una ley que considera pymes a empresas hasta de 200 trabajadores. En mi gremio gráfico hay más de 2.000 empresas en el radio de la Federación Gráfica Bonaerense y debe haber 10 con más de 200 trabajadores. Y hay empresas de menos de 200 que con alta tecnología tienen una facturación enorme. En segundo lugar, muchas pymes son tercerizadas del gran capital. Y el empleo barato con este tipo de ley subsidiada va a agravar el fenómeno de la tercerización, que es un fenómeno de flexibilización laboral. Es decir, resumiendo, en la ley Triaca, en los incentivos al empleo joven, está la idea de una nueva reforma laboral. Es lo que ha enfrentado al Presidente Hollande con la juventud, con el Parlamento, con el movimiento obrero hasta tener que sacar la reforma por decreto. Es una manifestación de la descarga de la crisis capitalista sobre los trabajadores. No disfrazemos. Eso es el subsidio al llamado empleo joven. Es una nueva reforma laboral en perspectiva. Y esto tiene razones muy profundas, porque no hay inversiones para producción, para fierro, para lo que fuera. Y el aumento de la productividad del trabajo no se quiere lograr mediante el avance tecnológico, sino en un aumento de la explotación absoluta del trabajador, que eso es la baja del costo laboral. No lo vimos en tantos años. Creo que en los últimos 25, 30 años en la Argentina se ha caracterizado por espirales de nuevos y más profundos ataques al movimiento obrero, a los trabajadores de esta característica estratégica. Los costos que hunden a las pymes son costos empresarios. Los intereses, las tasas de intereses siderales que están en el 50 o el 60% para un crédito de producción o de consumo, las tarifas, la caída del consumo por el derrumbe del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, los alquileres que vuelan por las nubes y siguen los costos que no tienen nada que ver con los trabajadores. Este es el punto crucial y se apunta para descargar la crisis sobre los trabajadores a una nueva reforma laboral para solventar y financiar esos costos empresarios que se los pasan como factura al trabajador. El Partido Obrero se inspira en el socialismo científico y no somos tan ingenuos de pensar que vamos a cambiar esta situación del capitalismo nacional con una ley de prohibición de despido. Ni por 6 meses ni por un poco más. En todo momento lo hemos pensado como punto de partida de un cambio, de un movimiento de los trabajadores para quebrar el plan económico de conjunto de ajuste. Lógicamente se dice que los cepos no sirven y un cepo al empleo difícilmente cambie esta situación. La prohibición real de despido para nosotros, el resparto de las horas de trabajo sin afectar el salario es un punto de partida de un giro de 180 grados. Terminar con la bicicleta financiera de las altas tasas por la cual vienen a invertir en bicicleta y no en producción, no en infraestructura que es lo que necesitamos para motorizar el empleo. Terminar con la política que le va a pagar hasta 100 mil millones de pesos por el negociado del dólar futuro cuando se está midiendo la monedita para los jubilados o para los trabajadores. Esto tiene por eje el pacto con los fondos buitres que es un pacto de endeudamiento que tiene la contrapartida del ajuste. Los capitales que vienen están financiando fugas de capitales. Los dólares que vienen están financiando fugas. Ha seguido la fuga de capitales en orden de los 4 mil millones de dólares en los primeros meses de este año en lo que va hasta este momento. Seguimos con la economía offshore que ha saltado con el Panama Papers y venimos a discutir el problema de que va a alterar las inversiones, la digestión de los inversores una ley de prohibición de despidos. Se está defendiendo un régimen de vaciamiento nacional que tiene como consecuencia la ola de despidos que estamos viviendo. Nuestro dictamen para ir resumiendo y terminando es un programa de lucha de los trabajadores. Un sindicalista me dijo lo leí a fondo y bueno, claro, es para cuando tomemos el poder, Néstor. Pero yo creo que no es para cuando tomemos el poder, pero sí es ir pensando a los trabajadores como alternativa política y como alternativa de poder. Porque consideramos que se garantice la continuidad de las empresas que cierren y vaciadas. ¿Cuántos puestos de trabajo hemos perdido por estos motivos? Se toma el problema de las suspensiones colocando que toda reducción horaria tiene que ser sin afectar el salario. Amparamos al empleo al trabajador en negro porque colocamos que notificando su despido va a tener la misma estabilidad y el blanqueo que tiene el trabajador en blanco y podemos así contribuir realmente a una movilización de afectados para terminar con el trabajo en negro. Claro que podemos amparar en el despido a los trabajadores en negro. Se está mirando para otro lado. No se quiere ver y no se quieren tocar estos puntos cruciales. Por eso nuestro dictamen de minoría ha tenido y tiene y quiero sacar esta conclusión la función de ser un verdadero programa de lucha para el movimiento obrero. Esta idea de la parlamentarización del reclamo que fue el rumbo que tomaron las centrales sindicales para no ir a un paro nacional contra Macri porque no quieren ir a un paro nacional contra Macri. No quieren ir a un plan de lucha contra Macri y contra todos los gobernadores del ajuste de distinto signo porque el ajuste de Bertón es una gobernadora del partido justicialista. No quiero hacer distinción en este punto. Entonces, la gran conclusión de una ley que va a ir al veto presidencial de inmediato es que la pelota está en la cancha del movimiento obrero argentino. Tenemos que ir a un paro nacional no para cobrarle o facturarle un veto a Macri sino para poner en pie al movimiento obrero que es el que va a quebrar el ajuste. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.